Ustedes recuerdan que el aniversario va a ocurrir el día domingo 16, pero también vamos a afectar el sábado 15 a que sea parte del festejo. Estaríamos comenzando a las 14 horas del día 15, el sábado 15, con la apertura de los paseos artesanos, de los stands, de algunos fogones, y después en el escenario mayor, que va a estar enfrente del municipio como siempre, esta vez con un escenario más grande que veníamos reclamando. Va a estar la actuación de La Granja Llegó la Prida, que es el espectáculo que hicimos a las vacaciones infantil con una compañía propia de diferentes ámbitos, así que no fue muy bien y queremos repetirlo para que todos la vean. Va a haber artistas locales y va a haber un cierre musical con la llegada de Víctor Heredia. El domingo 16, como siempre, va a estar el tren, el acto protocolar, el desfile con la banda, la apertura de los diferentes stands, municipales, comerciales, en diferente, y va a haber espectáculos también en otro sector, en el escenario más chico que siempre ponemos ahí sobre la calle Santa Marina y Avenida Pereira. Volvemos a tener unos espectáculos locales y el cierre con la llegada de Miguel Mateos. Ese sería más o menos el programa en general de la fiesta aniversario, con algunas cosas que todavía quedan por resolver. Y si bien son dos artistas y si bien tienen renombre e historia, tiene que ver también la elección de estos artistas en términos de la escasez de recursos que tiene el municipio. Es decir, la prioridad es un municipio que nunca, porque eso no nos ha pasado ni cuando gobernaba Scioli, ni tampoco nos pasa con la gobernadora Vidal. En general, menos mal, hemos tenido que recurrir a desembolsos extraordinarios de la provincia para subsistir, para pagar salario o para pagar el aguinaldo. Somos un municipio muy bien administrado y eso nos permite armonizar la utilización de los recursos para que el festejo no decaiga. Está claro que la gente no va a tener la misma vocación y no vamos a estar con la misma motivación como cuando no tenemos problemas educativos, ni de salud, cuando la cosa va para adelante, el festejo siempre es más alegre. Lo que no queremos es que una festividad tan ya enraizada, constituida en el ámbito local, pierda brillo. Y bueno, en eso ha trabajado Alejandra, Chelli y todo el equipo dándole vueltas a ver cómo acomodábamos los recursos que ya teníamos en el presupuesto municipal para que nos alcance para todo esto.